Gracias compañeros, el alcalde de Cantarrana, don Francisco Gaitán, me acompaña sobre esta situación a lo interno del Partido Liberal. ¿Hay o no, o habrá o no, al final, un candidato que despierte el interés de la base del liberalismo, considerando que ya miramos al Partido Libertad y Refundación, a los nacionalistas activos en este agite político, don Francisco? Mire, no solo porque el que se levante más temprano es que le amanece, no, nos amanece al mismo momento, al mismo día. El Partido Liberal ahí está, cada uno de sus alcaldes estamos trabajando en nuestro municipio, cada uno de sus líderes está en sus barrios y colonias y queremos que salgan cada día más candidatos, eso sí, el candidato que salga producto de unas internas es el que vamos nosotros a apoyar, ya donde sea. Lo único es que nosotros queremos que ese candidato nos represente en una forma genuina al Partido Liberal. El Partido Liberal no es un partido que se tiene que estar acomodando a nadie, sino que tiene que estar del lado del pueblo. Nada de un lado izquierdo o derecho, sino que en el lado correcto, que es lo que debemos de estar y eso es lo que vamos a apoyar. Los 91 alcaldes estamos claros, estamos conscientes, nosotros tenemos que apoyar ese candidato que nos sepa representar. Ese lado oscuro del Partido Liberal que dice Luis Zelaya, el lado claro, aparentemente mantienen en un conflicto interno al Partido Liberal. Es que eso así es, uno debe extrañarnos, el partido así es, ¿verdad? Y no importa, a mí si me pueden decir de claro o de oscuro, yo sé que yo estoy en el lado correcto, ¿verdad? Y eso es lo que debe sentirse cada uno. Y cada uno somos importantes de nuestro partido, ¿verdad? Tenemos que darle esa alegría, esa satisfacción al pueblo. Lo que sí yo le sé decir es que todo liberal está consciente que debe haber un cambio. La oposición está consciente que debe haber un cambio, pero ese cambio lo vamos a lograr unidos en una oposición que le haga frente para unas próximas elecciones. Un partido en particular, liberal, libre, como le quieran llamar, por eso es que otros partidos se encargan de dividirlo, de lanzarle esos dardos para que no lograra esa unidad. Cada partido individualmente no va a poder llegar al poder. Es decir, ¿ustedes creen que después de unas internas hay que buscar una alianza de oposición? Ah, claro. Y esa alianza ya se debe de ir construyendo ya desde ahorita para que cuando salga el candidato del partido ya estemos listos para poderla formalizar. Ya hay alianzas, le voy a decir. Ya hay alianzas a nivel de alcaldes en los municipios. Ya están hablándose con Libre, con los otros. Porque le voy a decir, la base está unida. Son dos, tres personas que ahí están buscando la controversia a veces, pero esa gente se va a unir. Lo importante es que la base está consciente y estamos unidos. ¿Qué le ha pedido el grupo de liberales, de alcaldes liberales al Consejo Central Ejecutivo? Porque han tenido reuniones, entiendo. Sí, hemos pedido eso, ¿verdad? De la unidad, ¿verdad? No andar haciendo señalamientos de uno o de otro lado, ¿verdad? Porque eso no nos conlleva nada. Queremos mandar un mensaje de unidad y a través de la unidad nos vamos a ver más fuertes. Perfecto. El alcalde de Cantarrana, don Francisco Baitán, está mañana con nosotros. Compañeros, este es nuestro informe. Vuelvo con ustedes.